Y tu eres perra, ladrame, ja, 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 ja Ay, que perra mi amiga Que perra, que perra, que perra mi amiga Que perra, que perra Hola bebés, como están? Soy Sakura ni, que dijeron? Esta mujer ya no se va a parecer más en el canal Pues que creen? Aquí está, su karma Aquí está, la más perrucha del K-Pop Y vengo con harto chisme Porque déjenme, o sea, déjenme les cuento Me fui a Corea del Sur Voy regresando de mi viaje De hecho, acabé de deshacer maleta Ya saben, porque yo viajo con maleta y todo O sea, y estando ahí en Corea del Sur Pues surgió el chisme Entonces dije, regresando a México Quiero hacerles un video De lo que está sucediendo en Corea del Sur ¿Qué está pasando con el K-Pop? Les voy a hablar de algunos temas O sea, súper rápido, qué fue lo que pasó allá en Corea Primero, vamos a empezar Con que T.O.P. estuvo como envuelto Saben, como en un escándalo Neta, como si de drogas y esas cosas Estuvo súper fuerte Neta, estuvo súper cañón Allá en Corea del Sur Hagan de cuenta Que yo viví en Corea del Sur Como en Gamnan Porque es la zona más high class De más dinero Seúl está bien cerquita Y yo me tenía que trasladar para allá Entonces Había como mucha revisión Durante todo el camino Había que perros policías Bien bonitos Eso sí, los perros policías Con su chalequito anti-balas Con su trajecito Su pantaloncito de policía Su escudo Traían su macana Su pistolita Y su gorrita de policía O sea, yo sí pensé Y dije ¿Cómo? ¿Por qué a la chica le dan más? Y a él porque es idol Le dan menos O sea ¿Qué culpa tiene la chica Que ella nunca haya debutado Y que su vida Y que su carrera Se haya acabado en dos por tres? Porque ya está tachada Ya ninguna agencia Le va a querer dar trabajo Pero sí Ni para que modele las uñas ¿Saben? O sea, por eso una Siempre limpia Tranquila Fresca Encantadora Y diva Una Tiene que hacer muchos sacrificios Y no se va a andar metiendo cualquier pasto Para andarse Ja, ja, ja Jijiji Jo, jo, jo Ahorita no se sabe ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pero pues muchos dicen Que sí tuvo que ver Un poco mano negra De parte de su agencia Porque ya saben que Su agencia es como muy poderosa Y cosas así Una que es una agencia chiquita Pues no tiene tantos contactos Pero la verdad es que sí El siguiente tema Es el de las elfas Porque tipo No creían que se involucrara Como en el nuevo comeback De Super Junior Y andaban como metiendo Sizaña Diciendo ¿Saben qué? Yo dije A ver perras Se me calman Porque él es libre Él es libre Es un ser humano Puede hacer lo que quiera Sí Se equivocó No les avisó Pero bueno No mató a nadie Mínimo No chocó con un poste Borracho Que sí Hizo el otro integrante Que ese A ese sí lo deberían de castigar Pero a él Se casó Si me quiero casar Tipo así Como de secreto Pues me voy a casar ¿Por qué? Porque uno es libre Porque Dios nos dio libre al veredrío Ya chicas Elfas Coreanas Chinas Lo que sean Tranquilas Relájen la raya un rato Son neta que no las entiendo O que pensaban que porque no iba a participar en el comeback Iba a decir Ay chicas del fandom coreano Perdón Me equivoqué Y saben qué Como no les avisé lo de la boda Y no los invité Pues me voy a divorciar Obvio no Él ya está casado Ya miren Ya prum prum pras El siguiente tema Es que KART debutó Y por fin Los chicos después de haber estado lanzando Música Y por fin que debutan Y que les va muy bien en el extranjero Y entonces En Corea del Sur La gente vuelta loca Porque decían ¿Cómo? Estos chicos Estos están debutando Y están siendo Más famosos allá en el extranjero Que aquí en En Corea del Sur Porque ahí en Corea del Sur Déjenme les digo Esto, esto de verdad No son como tan famosos Son famosos Pero no tan famosos Como en el extranjero Saben Aquí en el extranjero Como que nosotros los latinos Y así apoyamos a todo Súper buena onda Ya sabes Que nos mandan música Y nosotras Sí, coreanos Entonces allá en Corea del Sur Como todos son coreanos Como que no les causa Tanto furor Y tanto Porque ya están acostumbrados A ver diario El ojo chiquito Entonces pues Ajá Pero resulta que en el extranjero Fueron la bomba Hizo un video musical Empezaron a dominar Las listas Pum Empezaron a presentarse Y en las presentaciones No Pues entonces Que emocionan a toda la gente Y les digo Allá en Corea del Sur La gente vuelta loca Y ahora El tema del que todo el mundo Está hablando Saben Generación de niñas Mis amigas íntimas Están celebrando Su décimo aniversario Su primera década Y la neta Es que o sea Si es de admirarse Porque O sea A 10 años Ya están grandes O sea Si empezaron a los 17 Ahorita ya tienen 27 Entonces ya están llegando A los 30 Ya no son unas niñitas Entonces Esa ya no es generación de niñas Esa ya pronto va a ser Generación de señoras Generación de ayumas O algo así Inclusiva Yo no sabía Que fui al school Con Hyona Y con Taeyeon Entonces Hyona Y yo Como éramos las más perras del salón Porque éramos como las más bonitas Las más perruchas Las más frescas Le hacíamos un bullying tremendo A Taeyeon Que bárbara Que resulta que mi amiga Jessica Jung También va a lanzar Un disco para celebrar Sus 10 años Desde su debut Porque como recuerdan Como que ella ya está como Aparte Como que ella ya se salió Entonces ahora ya Quiere lanzar algo Pero no lo va a lanzar Como dentro de Pero no lo va a lanzar Como dentro de Esta generación de niñas Entonces va a lanzar ella Algo como solito Algo fresco Y pues bueno Eso es todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Yo soy Sakura Oni Con mucho gusto Siempre les hago los videitos Y creo que En Twitter Pregunte Creo que les dije algo en Twitter Les voy a mandar los saluditos Entonces Super saludos Akira XD A Tecook A mi super amiga Vianney Huerta A Mercedes Méndez Que es super perra Mi amiga Y a Lina Alias BTS Blink Monbebé Super cute Y pues bueno Eso fue todo Por el video del día de hoy Bye Se cayó mi libreta La levantando Como das la maleta Y ya le Me quitas los focos Y ya Me apagas esta La cámara Please Gracias meet Música Music Música 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 Gracias.